En un ancho nací, me la llaman el banderío Algún bistrón supo acuderme de echar y fue en mi sueño En un ancho nací, me la llaman el banderío Luna corta, sigue a la luna buscando la mañana Cuando canto siento que se fue entre Chihuahua Que en vida de mis penas me hace gritar Al vidalear nuestra tristeza Yo soy cantor, migalero de mi tierra, Santiago Soy cantor, buco al sol, vidaleando hasta el Señor Mi cara está enamorada del grito, Santiago Cuando muera, tal vez mezclaro con la tierra Flores que en vainas y algarroba en alguna primavera Flores que en vainas y algarroba en alguna primavera Cuando canto siento que se fue entre Chihuahua En vida de mis penas me hace gritar Al vidalear nuestra tristeza Yo soy cantor, migalero de mi tierra, Santiago Yo soy cantor, migalero de mi tierra, Santiago Música